un personaje histórico de la serie se despide en estos cinco capítulos que vamos a ver que son los últimos que es antonio pagudo javier maroto como lo habéis vivido desde dentro su ausencia la noticia así un poco repentina de que abandonaba la serie bueno como a ver antonio como compañero es excepcional es de las personas más a favor de obra que me he encontrado en ningún proyecto es aparte es un tipo muy divertido yo le conocía antes de entrar en la serie le conocía por amigos comunes y tal y lo poco que coincidió con él en la serie me lo he pasado muy bien entonces cada vez que alguien con el que alguien que te pone fácil el trabajo se va de un proyecto lo vives como un drama pero luego es alguien que te lo pone difícil si es alguien que te lo pone difícil a tomar por culo a ver yo creo que le voy a echar de menos en cuanto vea la serie y bueno sé es verdad que no le he visto por las pasillos porque no está una pena pero como yo tampoco grababa mucho con él no noto su ausencia en ese momento lo voy a notar más cuando vea la serie y bueno últimamente le hemos estado viendo bastante en eventos y todo que sigue la relación sí 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 perfecta no el grupo de whatsapp de montepinar yo no estoy en ningún grupo él pues menos pues mira cada personaje incluido antonio pagudo para mí que se ha ido de la serie o que no ha podido continuar ha sido pues una pena porque si algo ha caracterizado a esta serie también de una que creo que es algo bastante extraordinario no sólo por la duración en el tiempo sino por la cantidad de actores que nos hemos mantenido aquí es porque se ha generado hay un todo un trabajo en equipo en grupo no y siempre lo decimos siempre se dice aunque se dice mucho y luego a veces es verdad a veces no pero realmente yo creo que aquí ha sido muy importante la complicidad entonces está esta familia que dura tanto tiempo pues es una pena cada vez que un miembro se desgaja pero bueno es normal no es es normal que cada uno tiene sus cosas sus vidas sus y nada pagudo pues pues eso le estamos echando mucho de menos desde que no está bueno el yo es que pagudo lo conozco desde hace un montón de años porque hemos trabajado en teatro no junto pero si en compañías que nos hemos conocido entonces pues trabajar con antonio ha sido muy fácil porque es un tío de llevar las tablas también toda la vida y despedido como personaje sí pero como actor no por ahí está y como amigo tampoco porque también nos vemos entonces tampoco es una despedida estamos ahí un poquito en punto y luego también te digo una cosa va viendo la sedita como la repiten tanto ya no sabe quién está quién no se ha ido no echas de menos a nadie de más y a ver si o no veo en seis meses te da pena no porque al final es como tú dices no has compartido muchas cosas con ese compañero y a nivel interpretativo también no pero bueno también entiendes que que haya gente o haya compañeros que bueno tengan otro tipo de necesidades le apetezca cambiar pues también el caso de cristina ya y entonces lo entiendes también y lo respetas entonces bueno te da pena evidentemente porque al final pues bueno te gustaría que estudiésemos todos pero cómo ha sido la despedida porque entiendo que la cosa se quedó muy abierta en su tramo no bueno hemos tenido suerte o sea es que claro esa historia continuaba entonces claro lo único que sucedió es que bueno pues tenemos escrito es como seis capítulos de la temporada nueva con con la continuación de saca pero afortunadamente a la hora de rehacer un poco el tinglao pues el final de la once tiene un final que te facilita contar cómo ha sido la salida del personaje tiene una ya tienes un arranque de temporada 12 potente que otras veces es una putada porque también se te va un personaje tú sabes que se ha ido pronto cuando debes saberlo en verano pero dices hostia y como coño contamos esto o sea que en ese sentido ha habido suerte y bueno hemos podido con trabajo como siempre pero hemos podido reencarrilar el asunto y yo creo que ha quedado una temporada chula que en el fondo lo que ha hecho ha sido potenciar y darle matices a lola sigue vivo javi javi sirve javi sigue vivo sí 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 no no a ver no no ha sido un poco como mata tanta gente no a ver alguno a goya a bueno leo sí leo leo y goya sí leo y goya sí sí fueron accidentes pero los accidentes no queríamos no están en nuestra mano no ha 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 Gracias.